¿Qué es el gobierno de los deportistas cubanos? Respecto a los deportistas fugados o desaparecidos cubanos, el gobierno está muy preocupado sobre el tema. Mire, publicado en CNN el día de hoy, 6 de noviembre, el gobierno señala preocupación por casos de deportistas cubanos que abandonaron su delegación. Seis integrantes de la selección de hockey césped y un atleta abandonaron la villa panamericana en el marco de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Hasta el momento se desconoce su paradero. En lo que va del año, cerca de 60 deportistas cubanos han dejado sus equipos durante competencias en el extranjero. Esto es considerado como grave indisciplina. Por las autoridades caribeñas. El gobierno señaló preocupación por el caso de los 7 deportistas cubanos que abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. ¿Qué pasó? Durante el fin de semana fue reportado que 6 integrantes de la selección femenina de hockey sobre césped de Cuba y un ballista dejaron la villa panamericana de Cerrillos. Hasta el momento se desconoce su paradero, pero se presume que permanecerían en el país. En lo que va del año, cerca de 60 deportistas cubanos han abandonado delegaciones durante competencias en el extranjero. En junio, distintos futbolistas de la selección se fugaron en el marco de la Copa de Oro en Estados Unidos. El gobierno dice, Su condición migratoria es totalmente regular, mientras que estas acciones son consideradas como grave indisciplina por parte de las autoridades de Cuba. En primera instancia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que sería prudente antes de calificar la situación. Hay que recordar que los deportistas que han participado en los Juegos tienen una visa que les permite su permanencia por 90 días en Chile. Por lo tanto, ellos están en situación legal desde el punto de vista migratorio. Incluso esa visa permite renovarse por 90 días más. Su condición migratoria es totalmente regular, agregó. De este modo, Monsalve indicó que hay que ser prudentes antes de calificar esto como una fuga. Lo que puedo decir es que estos deportistas tienen una visa para su permanencia regular en Chile que dura 90 días. Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, informó que hasta el momento ninguno de estos deportistas ha presentado algún tipo de requerimiento. En ese sentido, complementó los dichos del subsecretario Monsalve. Los permisos otorgados a deportistas son por 90 días, renovables por otros 90 días. Si hubiese algún tipo de solicitud o requerimiento, en este sentido debe ser canalizado a través de las instituciones pertinentes, en este caso el Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, Vallejo indicó que siempre existe la preocupación en estos casos, sobre todo si son deportistas que tuvieron una participación en un juego tan importante acá en nuestro país. Es que más allá de si ellos se encuentran en una situación legal o no legal, por la visa que tienen de 90 días y que se puede extender 90 días más, insisto, es el hecho de por qué desaparecieron, por qué se fugaron. Aunque al gobierno no le gusta usar esa palabra, esa es la palabra que están usando los medios. ¿Por qué desaparecieron sin avisarle a nadie de su comitiva, sin avisarle a nadie de su delegación, ni a sus compañeros, a nadie? De hecho, se desconoce su paradero. Se presume que están en Chile. Ese es el punto. El punto es por qué lo hacen. Porque si ellos quisieran quedarse en Chile, insisto, le avisan a su amigo o a su colega, no sé, oye voy a quedarme un par de días más en Chile, pero si se van y desaparecen de la nada, eso no es normal. Y como hemos visto, más de 60 atletas cubanos se han fugado en competencias internacionales y se han quedado en el extranjero, lo que se considera una falta gravísima en la isla. Ustedes lo vieron. Entonces, hasta ahora es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, no sabemos dónde están, no sabemos cuál es su intención, pero claramente esto no fue algo programado, vamos a ir a conocer Chile, vamos a ir al mall, vamos a ir a un hotel, nos vamos a ir a la casa de un amigo, no se sabe. Y no es una situación normal. Al principio, cuando publiqué esta noticia, algunos decían fake news, después que la radio vio vio y la cuestión, y ahora el mega habla de esto, CNN, Chile habla de esto, el gobierno habla de esto, es real y nadie sabe dónde están estos deportistas. Que aparezcan obviamente, que aparezcan obviamente que es lo que corresponde. Que estén bien, hasta luego. Si los rubros... Si los rubros... Si los rubros...